Facundo fue la primera persona del mundo mainstream que me dio a mí una oportunidad. ¡Bienvenidos a Villa Alegría! Hoy vamos a hablar de 10 momentos que marcaron nuestra niñez. ¡Uh, girl! Estoy lista. Número 10, los niños héroes. Güey, yo pensaba que como eran niños y eran héroes, en cualquier momento iba a estallar la guerra. Iban a venir a mi colegio y iban a decir, tú, 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 Héctorcito, tú también. ¡Usted, pala militar! ¡Exacto! ¡Vámonos! Se está invadiendo Francia, jálense. Aparte yo pensaba de que, güey, tenemos que proteger la bandera. Yo pensaba que los de la banda de guerra, sí se mandaban a banda de guerra, güey. ¿Tú pensabas que sí luchaban? Si marchabas en honores a la bandera, ya estabas a un paso de la guerra. Para mí, por eso, es el momento, desde chiquitos nos enseñaron los niños héroes y era admirar a esos huercos. Güey, yo no había pensado en que cuando... Y yo siempre pensaba de que, güey, o sea, yo decía, yo no me aventaría con la bandera. La verdad. O sea, me la escondo. Aquí mucho patriotismo, pero yo, aventarme no. Aventarme no, porque yo decía, ahí me van a recoger tirado, con la bandera me la va a arrancar un francés. Pero ese no fue, fue Juan Escute el niño que se envolvió en la bandera. El que haya sido. Sí, a ver, no, sí, sí fue Juan Escute. Yo digo, lo único envuelto en mi vida van a ser esos chilitos con queso adentro y tocino. Eso es lo único envuelto. Porque había tres niños bien... El que defendía la puerta, que no la defendió bien, claramente. Pero son niños. El que estaba en el tanquecito, que tampoco aparentemente prendió el tanquecito. Y el pelado que se aventó con la bandera. El que se aventó. El que se acabe mi niñez, no empiece la guerra, porque me van a mandar. Una vez me tocó marchar, llámese el himno nacional. En cualquier momento. Ustedes como hombres, ¿no se supone que tienen que ir al servicio militar? El servicio militar. Y onta, onta el cadete. Te era... Te salía una bolita y a mí me salió la bolita. ¿Es en serio? Ya diga la verdad. ¿De verdad? ¿Y a poco si vas de que al campo militar? Sí. Estaba cañón. Qué nervio. Sí, claro. Qué bueno. Entonces, para mí era como esta gran responsabilidad de que tenía que defender. Y aparte, te obligan a prenderte los nombres. Y yo pensaba... Porque eran como siete, güey. O sea, eran la misma cantidad que la Liga de la Justicia. Y yo decía, siete pelados para que vinieran tanto. O sea, de otro país. ¿Era Francia o Estados Unidos? No me acuerdo. ¿Fue cuando la batalla de Puebla? O me estoy completamente equivocando. Aquí está saliendo a relucir las reprobaciones. Nuestra estupidez. Según yo, defendieron el castillo de Chapultepec. Claro. De Estados Unidos, ¿no? No, el castillo de Chapultepec está en Ciudad de México. Fue cuando le vendimos la tonta Texas a... I don't know. Santa Ana C. Yo ya no quiero nada. Llévense todo. Descobrenos. Él dijo, quédense con Disney. Dijo. Él se mamó. Él para... Ese podría ser el número nueve. Pero no vamos a llegar todavía. Selena pudo haber sido de nosotros y no lo fue. Pero bueno. Número diez. Los niños héroes defendiendo Chapultepec. No sé. O sea, creo que fue un gran momento en el que te decían... Ah, ¿estás viendo caricaturas? Cuidado, ¿eh? Porque si te portas mal, te mando a la guerra. Cuidadito. Aparte de... Güey, de chiquitos antes a los niños les daban pistolas y rifles para jugar. Ah. O sea, no, no, no. De que era un juguete más común. Además estaba toda la cultura... No sé. Yo siento que había mucha cultura de vaqueros e indios. Entonces, yo me acuerdo que vendían como fuertes de vaqueros que tenías que defender así con tus juguetitos. ¿Tú jugabas mucho de eso? Sí. Es que a mí... Yo siempre quise ser vaquero o granjero. Entonces, yo compraba los vaqueros, pero solo jugaba con los caballos. ¡Ah, hombre! O sea, yo no quería los vaqueros. Usted es verdaderamente granjero de corazón. Exacto, granjero. Sí, sí, sí. Ok, número nueve. El año dos mil. Cuando yo estaba chiquito, oigan, para los que estén ya grandecitos, el dos mil era el fin del mundo. Porque era un nuevo milenio. Y uno no sabía si Diosito se iba a empujar de repente y decía, ya no, o si vamos a amanecer el primero de enero del dos mil uno. Yo decía, en cualquier momento, una de esos fuegos artificiales va a seguir cayendo. Güey, porque de verdad, ahí salió Nostradamus. Aparte, soy yo o... Antes nos criamos todos y Nostradamus. Sí. Pero, si mal no recuerdo, la película de Disney de Dinosaurios salió al mismo tiempo. Entonces, era una película sobre meteoritos acabando. Sobre la extinción, sí. Con la extinción. Entonces, era como, entretente con esto mientras viene el fin del mundo. Güey, yo me acuerdo que en la escuela hicimos, todavía tengo unas manitas que decían, mis manitas de antes del milenio, algo así. O sea, yo prediciéndome, prediciendo, predijendo mi... ¿Cómo se dice? Pues yo estaba... Preparada, preparada. Yo estaba preparada para morir. Y dije, pues voy a poner mi huella por si alguien me encuentra. Y aquí que quede la manita, la garrita. Así con coditos, como las pegábamos. Ajá, claro. Con codito y resistol, codito y resistol. Además, recuerdo que los colores del dos mil era como plateado y azul. Sí. ¿Por qué? Con escuderones. ¿Por qué? Pues, era la moda. O sea, yo cuando pienso en el año dos mil, pienso en dos cosas. El fin del mundo y caba como que haciéndole así a la cámara con esos churcitos de que... Los así como metálicos que sonan de que... Ajá. ¿Sabes en qué empiezo? La película Armageddon. Sí. No, no. Es que de verdad... Ese era mi mayor terror. Hollywood nos preparaba apocalípticamente. Yo me acuerdo que una vez que me estaban cuidando mis tíos, rentaron esa película. Y yo estoy así de que, nada más viendo cómo... Según yo, se trepaban unos pelados a una nave y tenían que estallar. Para tratar de el meteorito. Tú crees, chiqui. Verdaderamente tú crees, chiqui. Qué atrevidos. Era la canción de... I don't wanna close my... Porque ya se iban a morir. Ah. Por eso la estaban cantando. Ok. O sea, Aerosmith estaba... Otra vez. Estaba... ¿Cuánta presión? No vivíamos de niños. O sea, primero preparados para la guerra. Luego un meteorito. Creo que es la ventaja de que ahora existan un poquito más de filtros, ¿no? Y pregúntale por qué tenemos ansiedad. Dejen a los niños ser niños, güey. Por eso, antes era de que toda la familia veía lo mismo. No era como que había programas para niños o películas para niños. O era muy de niños o era para todos. Era o chiqui o las novelas de las novedades. No había invitación. Exacto. Yo creo que... Prepararte para el fin del mundo psicológicamente. Porque... No sientes tú... ¿Tú sí pensaste que se iba a acabar el mundo? Porque yo sí. Yo de verdad sí. Este es el pedo, güey. No sientes tú que antes no había tanto filtro. En el sentido de que... En las noticias lo reportaban como si sí fuera a pasar. Así de que Nostradamus dijo esto y esto. Y te asustaban... Como si sí fuera a pasar. Pero, güey. Estos eran adultos diciéndolo. O sea, Jaime Maussan verdaderamente decía... Ya vienen para acá, eh. Te van a llevar. Ah, porque iban a venir los... ¿Salió señales? No, ¿verdad? Eso fue después. No, señales fue después. Se fue en otro fin del mundo que tú... Uy, ya tengo el número ocho. Ok. Pero no, vamos a seguir con esto. Ok, ok, ok. Yo creo que era como... Estábamos acostumbrados a vivir en un mundo de adultos. Que yo ya he contado esta historia antes. Pero si me permites, la voy a contar. Yo, durante mucho tiempo en mi niñez, No tenía, eh... Cable. Cable. Entonces, verdaderamente sufría. Y de seguro alguien en los comentarios va a decir... P***, ya la contó cinco veces. Pero no me importa porque me marcó mi niñez. Entonces, junto con lo del fin del mundo, Había dos cosas más. Pero es que estas están en el top. Entonces, voy a decir una. Que famosamente es el número seis. Es que yo no los elegí. Las votaciones llegaron hace mucho tiempo. Pero el número seis me estoy adelantando. El Mocha Orejas. Pues ya sea el Mataviejitas. Ah, no, el Mataviejitas. Ya estábamos más grandes. Ah, sí. Sí. Oye, por cierto. Fui a ver a Amandititita. Ajá. Al Vive Latino. Es la de Metro. Sí, Metro. Pero tiene una canción de la Mataviejitas. Y sus bailarines. Uno se viste de viejita. Y el otro de Mataviejitas. Pero luego, Amandititita ya tiene mucho tiempo en la industria. Entonces sale bailando y luego dice. Pero bueno, ya no es tan gracioso cuando estoy más cerca de ser una viejita. Ya está grande, Amandititita. Ya es más cerca de ser víctima. Y ya no la cancelan. No. Esa canción ya quedó en la historia. Pues la de Metro. Metro. Metro sexual. Tengo un novio. ¿Y cuál era la otra que no era la de Metro? ¿Se hizo famosa con otra? Tiene varias, pero no me acuerdo de cuál. Estoy pensando en el Chupacabras. La chica, una como de una chava fresa o algo así. Bueno, pero nos estamos adelantando porque Amandititita ya fue mucho tiempo después. Ok. Número ocho. El Chupacabras. Güey. Dios bendito, cuídame. Verdaderamente, los que hacían los barrotes de las ventanas se hicieron millonarios en esa época. Había dos cosas de los, en realidad te estaban cuidando de asaltantes, pero había dos cosas de las que tú como niño decías, por aquí no va a pasar. Que el Mocha Orejas se metiera por tu ventana o el Chupacabras. Y uno decía, estoy tranquilo, no tengo cabras. Pero le valía a ver el marciano ese, güey. O sea, yo decía, si se le antoja, es que este es un secreto también de mi niñez. Entonces, pero, o sea, mi papá creció como en un rancho. Ajá, sí, sí. Y mi mamá también es de un pueblo como ranchero. Pero mi papá se trajo un gallo de su rancho. ¡Ay, qué bonito! Ajá, entonces cuando yo estaba chiquito teníamos un gallo que despertaba toda la colonia. O sea, los gallos realmente sí, de que cuatro de la mañana y empiezan. Sí, vámonos a cantar harto. Y yo dije, pues muy padre tener esta mascota. Pero si al Chupacabras se le ocurre cambiar de menú, ya valimos queso. ¿Sabes? Ah, porque se comían los animales. Se comían. Pero estaban las vacas. Las vacas, los marranitos, todo lo de la granja. Y aparte había mucho video que antes se grababan muy gachito. Pero yo me acuerdo que eran como los comienzos donde Mausana hablaba de esto. El Discovery Channel hablaba de esto. Misterio Sin Resolver hablaba de esto. Y las noticias con Joaquín López Dóriga. ¿A poco no? Después de la risa de las mangas del chaleco. ¿De qué? Para que recuerdes el peligro. Yo sé que las noticias sí llegué a ver el Chupacabras. Sí, claro. Con Lolita Ayala cuando todavía tenía el de las dos de la tarde. Porque Lolita Ayala, aparte de todo, nuestro trauma no terminaba en la noche. No, pero Lolita Ayala no... No, pero Lolita hablaba de todo. Claro. O sea, pero dentro de... Lolita también fue una parte importante de nuestra niña. Sí. Porque ya nos recibía a la hora de la comida. Güey. De que literal... Mi conjunto así de que... El momento que me transporta de que voy llegando de la escuela. Está Lolita Ayala. Hay milanesa. Arroz. Arroz rosita. Ajá. Por el día, preocúpate por el fin del mundo y que empiece la guerra. Y por las noches del Chupacabras y del Mocha Orejas. Mientras tanto, saca buenas calificaciones porque tienes una beca que mantener. Porque aquí se acaba el mundo, ¿no? No, no, no. La escuela es católica, así que a rezar y prepárate para la primera comunión. Vato, déjame respirar. ¿Cómo no voy a tener estrés, ansiedad? Yo, chiquita, sí rezaba. O sea, sí rezaba mucho. Yo también. De que, Diosito, por favor, que el Chupacabras no esté en mi ventana, me. O sea... De lo poco que sabía, yo, de verdad... ¿Saben qué me daba risa? Que el Chupacabras siempre eran avistamientos en el monte. Y donde yo vivía no había monte, güey. Pero yo decía, güey... Porque el Chupacabras y el Mocha Orejas eran omnipresentes. O sea... Sí, porque el Mocha Orejas estaba en Ciudad de México, pero no sabía si tenía sucursal acá. ¿Sabes? O sea, yo verdaderamente decía... Si tenía primos o algo que... O sea, si está dispuesto a mochar orejas de extraños, claro que agarró un camión y viene y me... Aunque sean 12 horas de camión, pero va a querer probar la orejita regia. Aunque no me conozca, pero él va a venir a tocar a mi puerta. Güey. Y es que antes las casas no estaban construidas con cochera ni nada. Si el Chupacabras y el Mocha Orejas llegaban directo a la puerta. ¡Claro! Ay, no. Por eso una paz cuando empezaron a poner fierros en las ventanas. Yo, inocentemente decía, no es porque asaltan en mi colonia, no es porque se meten a robar. Que, por seguridad, ya no... O sea, ahora todas tienen protección. Sí. Pero antes era común que no tuvieran. Sí fue muy fuerte que en esa casa donde crecí, pues dejábamos una ventana sin protección por si... No sé, güey, si empezaba un incendio o algo, ¿sabes? Como una manera para poder salir. Para poder salir porque, pues, sí llega a escuchar de cosas así, ¿sabes qué? Es más, es muy importante dejar un hueco y no nada más por si pasa algo dentro de la casa. Mi papá una vez se le olvidaron las llaves y hasta la fecha la puerta de la cocina de mi casa está bollada. Porque mi papá, en su aborigen interno, con un block que encontró afuera, a pegarle a la chapa así de que... Sí. Para tumbarla. Pues resulta que eran todas las ventanas estaban protegidas y la ventana de mi cuarto, cuando estaba chiquito, pues tenía un palito, nada más que se quitaba y se ponía y esa ventana no tenía protector. Pues nos fuimos al rancho, se metieron a robar, güey. ¡No mames! Se robaron cosas tuyas. Sí. ¿Qué se robaron? Y se robaron como lo que más nos dolió, me acuerdo, que fue que se robaron la cámara con todo y el estuche y tenía cassettes de eventos familiares y de recuerdos y así. Entonces, eso fue como muy duro. Entonces ya fue como que chingue su madre, ahora le ponen a todas, ¿no? Mi video favorito tuyo es el que sale chiquito en casa de tu abuelita. ¡No me quiero mañar! No me mañaron. No me mañaron. ¡Güey! Pero bueno, ¿pasemos al número 7? Ok, 7. Entonces. Hasta ahorita llevamos 10. Niños héroes. Niños héroes. El fin del mundo. Fin del mundo. Chupacabras. Chupacabras. Número 7. Creo que el 7 debe tener su mención especial porque para mí marcó mucho mi vida. Ok. Chabelo. ¿Sabes cuál iba a decir yo? El espacio de Tatiana. No. La muerte de Pipo. ¡Eh! Güey, ya ni me acordaba, güey. Es que una vez a Pipo lo llevaron a mi escuela. Vamos a cambiarlo. Muy bien. El 7 es la... Pero es que esto es muy regio. Sí. Pero no pasa nada. Pero mira, vamos a desmenuzarlo poquito. Y que juntos... Juntos estos... El entretenimiento infantil... El entretenimiento infantil ocupa el número 7, ¿no? Es que el Pipo era nuestro chabelo. Entonces, ¿pa' qué entiendan? Ok, muy bien. Se sabe, y ya hemos tocado este tema de que los regios tienen una fascinación por los payasos. O sea, el huracán se pudo llevar a la Virgen del Papa, pero no se llevó el circo de los chicharrines. Amamos. Amamos. Una construcción muy próspera ahí. O sea, no hay nada más firme que la carrera de un payaso llegando a Monterrey. Verdaderamente. Claro. O sea, eso ya... Si eres payaso y te mudas a Monterrey, tienes asegurado comida y techo. Te lo aseguro. Entonces, cuando estábamos chiquitos, la estrella era Pipo. Pero era tipo Walt Disney. Sí. O sea, él era el Mickey de la farándula. Pipo tenía una... un triángulo de pelo. Como una escoba aquí porque estaba así. Sí, era como una escoba naranja y la gente lo amaba. El editor lo puede poner aquí para que lo vean. Sí se puede. Ajá, para que vean a Pipo. La verdad, estaba tétrico. Si lo piensas, estaba igual que Cepillín. Tétrico, cabrón. No. Ay, Cepillín, otro payaso. Él sí o lo veía en la calle y decía... Corre. Me voy a llevar. Me voy a llevar. Cepillín. ¿Y Globito? Globito era otro. Ay, de Globito no me acuerdo. Yo me acuerdo de Globito tantito. ¿Pero tienes Globito? Pues era un payasito también. Pero bueno, Pipo una vez lo llevaron a mi escuela. Y yo... O sea, para mí, que Pipo haya ido a mi primaria, era mi primer line-up del PANNORTE. La vida me estaba preparando para Coachella cuando vi que Pipo iba a venir a mi escuela. Tu primera cercanía a la farándula, verdaderamente. Y yo, ¿qué está pasando? ¿Cómo les alcanza? Claro que como niño pensaba que mi escuela católica era gratis. No, pues con la colegiatura de todos los niños se pagó Pipo. ¿Y a qué lo llevaron? ¿A un día del niño? Yo creo que sí. No creo que no se haya alcanzado para el día del niño. Ese de haber estado pagado por... ¿Sabes? O sea, no sé. Supongo que... ¿Lo llevaron así random? ¿Lo llevaron a hacer un show? ¿Y a qué? Pues hacía shows. ¿Pero para toda la escuela o nada más? Sí, no. Era el gimnasio de la escuela que era enorme. O sea, imagínate High School Musical, pero Pipo en medio. Que tenía la canción de... ¡Que salga Pipo! ¡Que salga Pipo! ¡Ay, güey! Para que todos le rompamos el hocico. No cantaban eso en tu escuela. Acá no regañaban. Y te sentías el más chulo. ¡Eso! ¡Wey! Que salga Pipo para que todos le rompamos el hocico. ¿Sabes qué canción? Me voy a llorar. Es cuando se murió la pusil. La de... Sonrí ahora Porque ya no estás solito Porque tienes a un amigo Y ese amigo Soy yo Sonríe Güey, se me puso la piel chinita. ¡Qué oso! ¡Ah, sí! En Canal Nacional El Féretro del Pipo Y la canción Y todos los niños ¡No mames! ¡Quiero llorar otra vez, güey! ¡Ay, no! ¡Uf! ¿Te acuerdas que sí lo televisaron? ¿Hace cuenta que el Papa se había muerto? Sí ¡Ah! Porque había un parque que se llamaba Pipo Claro Todavía está el Parque Pipo Espero A menos que ya se haya muerto otro payaso más famoso Allá por Garralupe Muy lejos está el Parque Pipo Yo me acuerdo Hablando de payasos famosos Que hacían un maratón En mi primaria De payasito No, no, no Pero había O sea, pues la neta la primaria estaba En una colonia donde había Como casas muy grandes En la colonia Fifi Estabas en una escuela Fifi Sí, sí, sí Bueno Más o menos ¡Wey! El Regio ¿Tú crees que sí? Sí Está en la HP Vera No mames Yo estaba en este En el Instituto Regio Montano Es más, yo creo que ya le cambiaron el ojo El Stovir ¿Tú crees? Era este Güey, porque ya pasaron varios milenios desde que tú estuviste ahí Claro Pero bueno, había una mansión muy grande Y siempre que pasaba ahí, no importa si eras corredor profesional o un niño más que tenía que ir para no sacar cero en educación física Había una mansión y todo De que ahí vive, ahí vive Cepillín Nunca fuiste a la casa de Cepillín, yo sí ¡Ah! ¡Fuiste! En el Liceo Anglo-Francés de Monterrey Donde estaba yo La amiga de una de nuestras mises Acá, como Héctor les dice Les puede sonar muy mamador el colegio Pero nunca había presupuesto Nos llevaban al bioparque de fin de curso ¡Ay! ¡Eso está muy bien! Mamón a los demás Se los llevaban a la logondiga de granaditas Y así de nosotros al bioparque a quedarnos a dormir ¡Ay! Güey, puro animal que ni veíamos en la noche Tiempo, tiempo, tiempo Estás hablando desde el privilegio Porque te voy a decir a dónde nos llevaban Acá, uno de los pin*** hermanos lazayistas De seguro era socio de un deportivo Y nos cobraban a todos por ir a un deportivo A nosotros también nos llevaban al palestino Cuando no había nadie Cuando no había nadie en el deportivo Nada más era un recreo largo por el que nos cobraban Y uno en su mente de que Esto es un paseo Esto es la vida que merezco ¿A dónde los llevaron? Ay, no me acuerdo Güey, era un deportivo horrible Ah, no A nosotros sí nos llevaban al palestino Porque estaba ya a la vuelta Ajá, no, no, no Bueno, el chiste es que Esa miss, su amiga Es la hija de Cepillín Y como que no teníamos a dónde ir Era como un convivio o algo así Y nos llevaban a la casa de Cepillín A la alberca No podíamos entrar a la casa Pero nos llevaron a los alrededores de la casa O sea, al sacate de afuera y a la alberca Pero no estaba Cepillín Pues yo no lo vi Pero, o sea, literal nos dijeron De que bueno, pero no pueden entrar a la casa O sea, nada más aquí en los alrededores Pueden correr, pueden meterse a la alberca A los baños de aquí afuera Pero a la casa no Y todos estábamos en morbosos de Estar a... Porque Cepillín tiene una torre Y no sabemos si Cepillín estaba en la torre Entonces yo sí puedo decir Que fui a la casa de Cepillín Guau, yo solo pasaba a su lado y la bella La admiraba Porque tenían un santa gigante ¿Te acuerdas? Tenían un santa gigante Guau ¿No te acuerdas de la casa de chocolate Que estaba más adelante? No Que no es una casa de chocolate Pero era café Sí, ya sabes cuál La que estaba como americana Que estaba... Que está como una cuadra del regio Es que yo, mi prepa La hice en la URHP Era... Ay no, otra cosa que era Güey La penitenciaría Y esa prepa era exactamente lo mismo Por eso cuando piensan de que Ay, esto se estudia en la escuela privada Mano La escuela privada y la pública Se daban un tiro Para cuando yo estaba O sea Un asco, la verdad Un asco Número 6 No terminaste de decir Que le hicieron un cepelio a Pipo bien padre Le hicimos un parque temático Y Pipo vive en nuestros corazones todavía Ah, ok Ah, ok Ah, bueno, muy bien Entonces Número 6 Anuncian Big Brother No El ojo Dije ¿Qué va a pasar Con el mundo? ¿Qué va a hacer la gente? ¿Qué harán en sus casas? ¿Y quién iba a decir que Tantos años después Ahora los estamos viendo hacer cosas Mil veces peores Gratis? Güey, no mames Es que me acuerdo que cuando salió Big Brother Revolucionó el mundo La gente pensaba que era el apocalipsis del entretenimiento ¿Era una casa en el ajusco? Sí ¿Y quién era la conductora principal? Adela Micha No era Verónica, ¿verdad? Esa fue después No, cuando Adela Micha ya no quiso Entró Verónica Castro Pero yo siento que la niñez fue con Adela Micha Y la adolescencia fue con Verónica Castro Sí, porque hablaba así Exacto Güey Y el confesionario Ajá Entendimos lo que era un confesionario y todo Y creo que aprendimos a organizarnos como patria Con los miércoles de nominación No había otra cosa Los miércoles de nominación Y creo que parte de la niñez también era como La gente rica votaba Y costaba 20 pesos salvar un pelado que ni conoces 25 pesos más IVA ¡Halo! Porque siempre te pone ahí abajo en letras chiquitas Más IVA O manda un mensaje Esmas.com Porque antes de que Televisa hiciera todo su imperio de todo lo que tienen Tenían Esmas.com Que ni siquiera sé qué era Era como una página así, medio arcaica ¿Y qué otra cosa teníamos? Espérate De Big Brother ¡Ah, claro! Sky ¿Todavía existe Sky? Sí Creo Sky que era televisión de paga Podías ver las cámaras en vivo 24 horas Tenías una pantalla partida en cuatro ¿Tú crees? La raza andaba pagando por una cámara de seguridad ¡Literal! ¡Verdadamente! O sea, como si fueras vigilante de la casa de Big Brother Así que viendo a los pelados dormir Y los pelados cocinando No se movían y tú así Pero yo me acuerdo que de niño veía esos comerciales y yo decía ¡Qué lujo! Ojalá algún día me alcance para salvar a la chiva Y para poder ver las cámaras en vivo La chiva fue la primera encueratriz que yo conocí en mi vida Ella me inspiró a ser lo que soy hoy Entonces la chiva Un besito Era la chiva, chío, la mapacha La mapacha también me inspiró mucho en mi vida amorosa El pato, pato Zambrano salió de ahí Sí, irrelevante Chío fue la que ganó, la regia Sí ¿Quién más estaba? No, ya sé cuál es el otro Olvídalo No, ¿cuál es el cinco? El número cinco Ok, número cinco La academia Ok Tú sientes que marcó tu niñez Güey, ¿cómo? No me vas a decir que Toñita, Jair y Miriam no marcaron tu niñez Sí, me acuerdo que Miriam En esta casa se apoyaba Miriam porque era de Monterrey En esta casa también se apoyaba Miriam Y Toñita nunca se les olvide Que a mi señora Toña le vendieron las vacas Para poder seguirla salvando domingo tras domingo ¿Y cómo se llamaba? ¿Quién más? ¿Víctor? ¿Víctor González se llamó? Otra vez ¿Y quién más? Pero era de la primer generación esa Según yo, sí Sí, era Víctor Ay, él Había uno que se llamaba Miguel Ángel Que era cieguito Es No me acuerdo Esa era de la primer Sí Que cantaba súper bonito Porque mi mamá lo apoyaba ahí en la casa Era de que Miriam, aquí Miriam Aquí no sé papá Es otra cosa que no sea Miriam Güey, es que no mames O sea, mi vida se dividía entre Big Brother Porque los domingos era de expulsión Y era No manches La academia tenía la presentación Y Big Brother tenía la expulsión Era Entonces de comercial a comercial le cambiábamos Verdaderamente Eran de las decisiones más difíciles en la vida Entre ver Big Brother y la academia O sea No podías escoger La verdad No podías O eras uno O eras otro O sea Era una dualidad Que no existía La neta En mi primaria Lo que se comentaba los lunes Era Big Brother Neta Sí En la mía era la academia también Órale Pero a lo mejor ya más grandecitos Porque de chiquitos Era más Big Brother Sí O las novelas de las cuatro Y eso nos lleva al número cinco De momentos de nuestra niñez que nos marcaron Cuando Belinda derrumbó el muro En Amigos por Siempre X eso Cuando Belinda renunció a cómplices al rescate La noticia nos dejó paralizados Porque nos dijeron Belinda ha abandonado Cómplices al rescate Y nos pusieron a darle la lucha Que la neta Yo creo que la vida Nos acomodó No valoramos lo suficiente a Belinda La verdad Y no valoramos lo suficiente a Daniela Luján ¿Por qué? Sí, porque Daniela Luján también fue muy buena Dentro del papel Exacto Yo siento que La Los medios Y la gente El público fue muy injusto con Daniela Luján Porque es como Güey, te están dando una oportunidad bien cañona Y que la gente No lo acepte Por lo que es de Oye, esta novela tiene que seguir Ni modo que se queda a medias O sea, es complicado Es que ya estaba un tour vendido Acuérdense que las novelas de las cuatro Tenían conciertos aparte Con los ojos Y toda la explotación infantil Lo que daba O sea, esos niños No tenían futuro Pero tenían concierto al día siguiente Sí o sí Y Belinda dijo Hasta aquí Hasta aquí Porque no le quisieron pagar Lo que le pedía Lo que pedía a él Si algo sabemos Hasta ahorita Es que Belinda es La reina Del límite Verdaderamente Es la reina Del hasta aquí Hasta aquí Porque ella Impone moda Señores Ella no se viste Con vestuarios de Televisa Así dijo Mi reina santa Belinda Puso límites En amigos al rescate Belinda le puso límites A Cristian Nodal Belinda Le puso No se llama Amigos al rescate Se llama Cómplices al rescate Perdón Y yo sí Y Belinda Famosamente Es la quinta Cheetah Girl Que nunca se les olvide eso Nunca Belinda llegó a Disney Nunca olviden Que Belinda Es canon Del universo Disney Channel Y ahora me preguntan Que por qué Le idolatró tanto A mi patrona Belinda Pues no mames ¿Cuál crees que es el número 4? No sé Porque siento que tú y yo No vivimos las mismas infancias Claro Vamos a poner Cada quien uno Cada quien uno Si quieres Ah bueno Pues échale tú Primero Número 4 Un momento Que marcó mi niñez Era un catálogo Del ego Que llegaba a casa De mi abuelita Y que yo tuve que aceptar Que nunca iba a tener Esos juguetes No sé por qué llegaba Porque esos ni los vendían En México Cuando estaba chiquito Y yo de qué Pues esos pingüinitos Serían muy bonitos Pero nunca los voy a tener Pero no podías No podías comprar Pues es que no Güey No tenía dinero Era un niño ¿De dónde? ¿Cómo le decía? O sea pero no había ni baratitos Nada Cero No O sea A mí me llevaban A Julio Cepeda Dos veces al año Mi cumple Y un poquito antes de Navidad Como para decir Me voy a inspirar para la cartita Obviamente Ese catálogo llegaba como en octubre Para que te inspiraras Para la cartita Pero pues Mi santa era mexicano O sea Estaba difícil No iban y no te compraran los juguetes No había veces que sí Cuando íbamos a McAllen Me inspiraba ya Los escondían Curiosamente en la camioneta No Que no toques ahí Exacto Si uno quería ver la cajuela En McAllen Un manazo Vámonos Vámonos Che raza Pensé que nomás a mí Ya la aplicaban Güey Esto me lleva Tanto al número 4 Del catálogo de Lego Que nunca pude tener Y por eso en mi vida adulta He comprado Legos De esa época Y Playmobil No me acuerdo si era Lego O Playmobil No se me hace que era Lego Yo No era Playmobil ¿En serio? Si creo que si Yo no conocí de Playmobil Hasta que llegué a España No sabía que existían Ay no manches Yo era super fan Pero El número 4 también es Cuando Santa me trajo El Nintendo 64 Verde transparente De Donkey Kong Con el cassette amarillo A la bestia No manches Ese momento fue que Wow Así de que güey O sea de que Santa Te pasaste de lanza Te pasaste de lanza Si sirvió rezar Güey No manches Estuvo cañón O sea y tú eras de esos que Aparte Me acuerdo perfecto Que fuimos A la tienda Y yo era de que Lo quiero Pero sé que es demasiado caro O sea para mí Era de que No hay manera De que me compren eso Y si lo pedí Pero era como que No pues no traemos dinero Uno ponía la esperanza En la carta De a ver A ver Si Y cuando llegó Güey no 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 A veces de verdad extraño La excitación Que era para mí Irme a dormir Un 24 en la noche Híjole sí Y sentir el nervio De yo vuelo a Santa Yo sé que Santa Está rondando por mi casa Pero no puedo bajar ¿Cómo podemos revivir eso? ¿Cómo se puede revivir eso En la edad adulta güey? ¿Qué es para ti? Te puedes ir a dormir El 24 en la noche Y nada más le pides A alguien más Que te ponga los regalos Y mira tú Güey Estará bien padre Contratar un Santa De adultos ¿Ves? Así de que este es el budget Yo sí me sigo sorprendiendo Yo de verdad Sí me sigo sorprendiendo Ok O sea para mí Mi sorpresa es ver A mis sobrinas Con los regalos Que yo les compré Claro pero yo quiero vivirlo Ah bueno Pues te compras tú los regalos O te los compro yo Y te los doy así Sí eso está padre Digo supongo que es como El intercambio Pero siento que la gente Ya va a los intercambios Con terror a que lo estafen ¿Sabes? A que le den basura Yo sí que puta güey Mana la pinche taza con chocolate Siento que el 4 para mí Definitivamente fue Toys R Us Para los niños monterreyenses Pues aquí está Macalena a la vuelta Y hace cuenta que allá uno se criaba Porque estaba el dólar muy barato Estaba como a 10 pesos o a 8 Ya ni me acuerdo ¿Te acuerdas? Cuando uno podía multiplicar Sin necesidad de complicarse De que a 2 dólares 20 pesos Y ni batalladas Entonces mis papás Nos llevaban al Toys R Us Que ahorita ya cerraron Ah sí es cierto Aunque tengo que decir algo En mis múltiples viajes internacionales He encontrado un par de Toys R Us Ah neta Yo pensé que habían cerrado todo O sea en Estados Unidos Pero en otros partidos Para mí era Toys R Us Limited 2 En niñas había una tienda Que se llamaba Limited 2 Pues moda Moda 2000 era oigan Que el pantalocito empedrado Que la mariposita por agua Que la mariposita por aquí Que la florecita Y pues la Claudia siempre Asterix ya saben Entonces se colgaba Hasta el molcajete Entonces cada vez Que íbamos a Macalén Mi mamá era como Bueno Vamos No sé Una vez Cada 4 meses A surtirte de ropa O una vez Cada 6 meses Y era Agárrate mamón Y en el Jay-Z Y en el Payless Pero Payless todavía Payless todavía Existe Sí Sí O sea Sí A mí me compraba Un guarachito barato Al principio Porque no había presupuesto Pero una no se quejaba Porque ya estabas Del otro lado del charco Una ya llegaba A presumir la chanclita Así de que ¿Dónde la compraste? En Macalén Uy Tengo que agregar Eso al número 4 Que creo que entra Cuando estrenaron Los zapatitos con luz Y a la par Los prohibieron En la escuela Y yo Hijos de No quieren que seamos felices Pero que tal Nos enseñan a confesarnos Yo tenía uno de las princesas Y cuando le pisaba Era color roce así Y había uno que tenía sonidos Que les decía Sí Y luego sacaron Los que tenían luces Y rueditas Y veías a los niños Así a toda velocidad Como patrulla En el 4 También muy importante Es poner los celulares Que hacían Si saben cuál es el celular Sí, claro Que decían Y le hacían así Y era una musiquita Así de que Y en un celular A veces eran de chicles Había unos que tenían De chicles Otros que tenían burbujas Otros que te colgabas En el pescuezo No, no, no Una variedad infinita De celulares Número 3 Creo que es uno Que vamos a compartir ¿Cuál? Número 3 De momentos Que marcaron Nuestra niñez Harry Potter Fue El primer libro Que leí completo Por gusto Nadie me obligó Nunca le había pedido A Santa Un libro Y me trajo El 2 y el 3 Y yo dije Voy a leer primero el 3 Porque se ve más curiosa La portada Entonces yo ya sabía Yo sabía Que iba a pasar Y luego dije el 2 Bueno, tiene sentido Pero primero leí el 3 El primer libro Que reí de Harry Potter Fue el 4 El primero Me mamé Porque viste las películas Sí, porque yo me enamoré Primero con las películas Y ya les había contado Esta historia Que fui a casa De mi madrina Y su hijo Tenía los libros Y yo Era Y hasta la fecha Mi primito Se llama David Bueno, David Ya es un señor ¿Verdad? Con hijos Pero pues sí, David Yo fui la que se robó Tus libros Porque nadie le dijo A su mamá Y es que están desapareciendo El que no debe ser nombrado Había vuelto Y yo Una pena Lo que te está pasando A mí me pasó al revés Leí los primeros 3 libros Antes de que salieran las películas Y cuando salió la primera película Fue que Wow, son como los imaginé Y además Harry era justo de mi edad Entonces cada año salía una película Y yo tenía la edad Que iba teniendo Harry Yo ya les había contado esto Y creo que alguna vez Tú lo viste Pero nunca lo viste en persona Antes de que yo limpiara todo mi cuarto Tenía revistas Y tenía recortes Y mil cosas Y tenía una cajita Que era de puro Harry Potter Yo estoy obsesionada con De hecho mi primer obsesión Con los británicos Fue Harry Potter Por eso mi perro Ya sé que Harry Styles Lo amo Pero mi primer amor verdadero Y que sigue Es Harry Potter Con Daniel Radcliffe Mi primer novio Se parecía a Harry Potter Un gordito él Muy bello Ay no Chavacho Estaba chavacho El Arturo Y Parte del número 3 Es Hogwarts.com En el cual Tomabas un examen Para ver De que casa eras Jugabas jueguitos Y ahorrabas puntos Para tener tu propio No te acuerdas Tu propia rata Tú ibas llenando tu cuarto Tus jaulas Era increíble Era un CD Que ponías en la computadora Y era el juego De Harry Potter Pero en la computadora Claro Que decía Hermione Nos hemos atrapado Hermión Hermión Ron Y era así como De calaboces Así tenías que ir a las clases Estaba bien padre Y le movías con el Windows Definitivamente Harry Potter sigue Y seguirá marcando Toda mi vida Y siempre voy a decir Que siguen siendo Mis favoritos Para toda la vida Y esto es de conocimiento Público Que el baúl De los siete libros Que me compraron Mis papás Cuando cumplí 18 No lo ha abierto Y se va a quedar conmigo Hasta que me muera Y así me van a enterrar Con él cerrado Ay Véndelo amiga Para pagar la boda No No Creo que hay que hacer Mención o honorifica En el número 3 A cartoonnetwork.com Y nickelodion.com Güey Nadie se acuerda De este Postopia.com ¿Qué es eso? Güey Ya les había dicho esto Que eran de un wafflecito En una moto Ay no Ojalá alguien se acuerde Es que Postopia Es una marca de cereales Ok Y tenían un waffle Alguien se tiene que acordar Por el amor de Dios Yo no estoy esquizofrénica Yo lo jugaba Ese y en cartoonnetwork Jugaba el de Coraje al perro cobarde Que me daba un terror Güey A mí me gustaba Había uno de Crabby parties De hacer hamburguesitas De Bob Esponja Y era que Las volteabas Tenías que hacer Todas las hamburguesas Que pudieras Lo más rápido posible Me la pasaba Y toda la tarde Yo jugaba ese Y el de uno Que se llamaba Amigos imaginarios No me acuerdo Ah sí, sí, sí Que era una cosita azul Era una casita Y tenías Empezaban a aventar Como platos Y así Y tú tenías Ah, tenías que atraparlos Güey Guau Y uno El de Coraje Era el de la motito También No, es el del Guau Lo voy a encontrar También había De las chicas Superpoderosas Tiempo Para las niñas Maisin.com Barbie Latino Punto com Güey Yo sé que las Brats Son el hit Y está bien Por ustedes amigos Barbie es lo de hoy Pero para mí La muñeca Que verdaderamente Marcó Fue Maisin Que las descontinuaron Porque era una copia De Brats Pero mil veces mejor Y ya vale que me cancelen Cancelen Pero tú en Maisin Te metías Y les podías cambiar El outfit La ropita Y en Barbie Latino Punto com Te ponían a la pelada Para que la Ay no güey Y le hacías las uñitas No, no, no Una fantasía Todos ustedes saben De lo que hablo Tengo que hacer Mención honorífica En el número 3 A otro juego Que sí fue físico ¿Cuál? Ingesulandia Girl A mí O sea O sea Tú le diste Tu niñez A Dal Ramones Verdaderamente Por ti Jordi Rosado Con el Q-O-L Tenía éxito Güey Yo sí leí Los de Q-O-L Güey Yo consumía Todo lo O sea Yo apoyaba Todo el crew De otro rollo O sea Gaby Platas Yo la apoyaba En Big Brother ¿Cómo se llamaba Mauricio Castillo? Mauricio Castillo Lo apoyaba En lo que hice Todos Jordi Yo estaba Así como tú Apoyas One Direction Yo apoyaba De morrito Yo quería Que estos tuvieran Techo y comida Todo el caso De otro rollo ¿El Inguezulandia Cómo era? Nunca Nunca lo jugué Pues era como Como Monopoly Era como el turista Ajá, sí Y había billetes Tres billetes De Adal De Jordi Y de Mauricio ¿Todavía lo tienes? Yo creo que debe estar En casa de mis papás Vamos a jugar un día Jalo, jalo Quiero ir a Inguezulandia Quiero ver Qué sientes tan Inguezulandia Vamos Yo te mando a Inguezulandia ¿Y tus papás cero Te decían nada Porque estabas jugando eso? Pues era como Güey No sé si te tocó Pero Como yo Tardé mucho En decir malas palabras Me acuerdo que hasta decir No manches Era de que Algo así De que fuerte ¿No? Que así se llamaba El programa de Omar Chaparro Entonces O de Inguezulandia También era fuerte Güey, en el 4 En el 4 también quiero poner Es que maldito catolicismo También quiero poner No era perico Güey O sea, eran tres amigos Güey ¿Cómo era el de Facundo? El programa Tango León No, el programa de Facundo Ah Incógnito Güey Jaime Duende Al que no lo haya marcado Jaime Duende Un corazoncito para Facundo Que fue No se está mintiendo Facundo fue la primera persona Del mundo Mainstream Que me dio a mí Una oportunidad ¿En serio? O sea, Facundo Fue la primera persona Famosa Que me reconoció Y compartió el look De tu mamá Y ¡Amamos! Y me entrevistó En su programa de radio Güey, me acuerdo que yo estaba De intercambio Y yo ¿Qué chingados está pasando Con mi vida? Que estoy en una llamada Con Facundo La perdí La perdí No me acordaba de eso Ven cómo Facundo Sí fue importante Facundo Marcaste Bueno Marcaste mi niñez Pero también mi adultez Porque pues Apenas iba empezando En YouTube Y yo de que ¿Cómo es posible Que Facundo Acaba de tuitear Uke tu mamá? ¿Qué está pasando? Todo se salió de control Que no se les olvide Que Facundo Nos introdujo al mundo Al magnífico Margarito Nunca se les olvide eso Sí Nos dio a Jaime Duende Y nos dio a Margarito Claro Y a Chango León O sea De verdad Facundo era para que ya tuviera una estatua Yo no sé Yo no sé por qué no tenemos una estatua de Facundo Ok Número 2 Ok Número 2 Momento que marcó mi niñez Es súper La frase Es súper importante que hagas un deporte El que sea Y luego me obligaron a ir a Taekwondo Y en mi tercer combate Me tumbaron un diente de una patada O sea Pero un diente completo No Me rompieron un diente ¿Te dolió? De una patada Pues me salió sangre Pero aparte era como sentir Era diente de leche o ya diente real Según yo era diente de leche Porque pues no tendría Es diente de leche Diente Y tengo No puedo olvidar esto En esa clase de Taekwondo Por cada vez que bostezabas Si te cachaban bostezando Eran 100 sentadillas Entonces era de que Y salían lagrimitas de que ¿Por qué lloras? No Nada más Y me acuerdo que Me acuerdo que después de mi primer combate Me dieron ganas de vomitar O sea de que No, no, no ¿Por qué te obligaban a hacer eso? Porque era importante el deporte Y yo no quería hacer nada Qué fuerte, ¿no? Es que me da mucha cosita Porque O sea, no a la par contigo Pero así a la par Ya les había contado Que yo estaba en clases de ballet De jazz Pero yo no quería hacer eso Pero me obligaban a hacerlo Entonces Era como si no tuviéramos libertad De decidir Sí Los niños son Obligados Es más, nunca se me va a olvidar Que la de ballet Ay, güey Y yo creo que por eso Ya se me soltó la matriz de ahí Y por eso es que puedo perrar también Cuando estás en ballet Te obligan a hacer el split Y no sé si sepan Pero para el split Te tiene que tronar Pues no la ingle Pero como la ingle Para que se abra O no sé cómo se diga No es tronar Suena muy feo Pero el chiste es que Te tienes que bajar, bajar, bajar Hasta que ya lo das todo, ¿no? Y una vez me dolió tanto de verdad Que empecé a llorar Y a la maestra le valió cacahuate Que yo estuviera llorando Y me siguió bajando, bajando Hasta que literal Mi puchita tocó el piso Y me tomaron una foto Porque era un logro Que nunca había hecho Pero Mi cara era lágrimas Claro O sea, ¿por qué nos hacían sufrir tanto, güey? No sé Por eso ya no me gusta hacer ejercicio Eso también está bien cabrón De que con los estiramientos Nos hacían eso también De que tenías que bajar, bajar, bajar Y yo de que Güey, no puedo Espérate Pero era de que No, así, así Ajá Entonces no le hagan eso a sus hijos De verdad O sea, Héctor y yo salimos Bien librados De eso Supongo que aprendimos algo de disciplina Por otro lado Se sintió muy bien Cuando eran los exámenes Tenías que romper tablas Y se sentía uno Poderosísimo rompiendo tablas No, a ver, se sentía muy bien Cuando iba Como Anitra Cuando Ay, amamos Ojalá Que se sentía muy bien Cuando una iba de poser Así de Que tú sabes hacer las ruedas de coche Y yo sé Vámonos La más malabarista Pero bueno Esto nos ha llevado Hasta el número uno El Número uno De momentos que marcaron mi niñez Es Ver en vivo El Viacrucis En Guala Huices ¿Qué vas a hacer en vacaciones? ¿Qué vas a hacer en Semana Santa? No se destapala pa'l famoso Sí, pero mi mamá es de Guala Huices Entonces ¿Qué vas a hacer Estas vacaciones? ¿Qué vas a hacer en Semana Santa? Y yo Voy a ir a Guala Huices Voy a ver el Viacrucis Porque mi tía le hace el vestido a la Virgen Let's go O sea, ¿era? Te jodeabas con famo Realmente Una celebridad Parecía como cuando Abren el Main Stage de RuPaul Y pasaban a la Virgen Con el nuevo vestido Porque tenía como tres vestidos En la crucifixión Cuando lo va acompañando Cuando lo matan Y cuando revive Pero era ¿Qué era la diversión? Perseguir a un señor Mientras le dan latigazos Y yo O sea, yo no lo veía como malo Realmente Me estaba divirtiendo Porque era divertido Salir a la calle Pero porque lo iban persiguiendo Era una procesión Sí, esa cosa O sea Pero pues no lo vas persiguiendo Nada más vas caminando Pues sí, pero estamos chiquitos Entonces era como rápido ¿Sabes? Entonces era como Son trece partes O doce partes Ajá Ya viene la segunda caída Guau Y yo de que guau Se esmeraban también Con los outfits De los Emperadores No, esa es la galleta El de Poncio Pilato Es un emperador Sí, pero ¿Los otros qué son? ¿Quién es el que los trae O del Jesús así? Y yo de que Y una pregunta El Jesús que estaba adentro Era el de Era ya de mentiras Pero con el ojo pelón Sí, con el ojo pelón Yo creo que Crecer católico Es aprender a ver Estatuas temibles O sea, verdaderamente Y también era como Él Es que a esta hora Se murió Cristo Se nublaba y llovía Y yo de que ¿Cómo le hacen? ¿Qué clase de producción Es esta para que Si esté lloviendo En este momento? Güey Y luego Ya era de que Un día El sábado Y el domingo Era de que Ya va a revivir Vamos a la iglesia Otra vez Y luego ya era Reveal yourself Tiempo Tú también Tú también colgabas O nada más era en mi casa Te daban el El ramito del domingo De ramos Y lo colgabas Para abajo afuera En la puerta Creo que sí Pero Pensé que nada más Era mi casa pobre No Y güey Para mí de verdad Algo que me marcó Y traumatizó Era Empezando Semana Santa No se come carne Y yo What about salchichas No se come carne Sí El ayuno Güey Ay no Mi abuelito Nada me dijo Que los niños Y los viejitos No tenían que hacer ayuno Y yo lo he seguido Haciendo hasta Hasta mis tres Mi abuelita decía lo mismo Pero ella Ella dice Que yo todavía puedo Hacer ayuno O sea Yo voy a soportar Si Jesús aguantó Latigazos Y que lo crucificaran Yo aguanto No comer carne Y hasta la Mi abuelita También te dije ¿Cómo te dije? Aparte Que dejó de comer pan Los treinta ¿Cuánto duran? Cuarenta La cuaresma Según yo A mí se me hacía cañón Porque realmente La fila de la tiendita En cuaresma Se reducía Se reducía Porque los niños Los tenían Haciendo ayuno Así que pues No te voy a echar dinero No a mí no me daban O sea A mí sí me daban dinero Pero yo decía Que O sea Güey Uno no cuestionaba A mí no me daba ayuno Pero en lugar de sándwich Con jamón Sándwich de atún Ay a mí me gustan mucho Los sándwiches de atún Sí pero me andaban Chocomil Y un pinche sándwich de atún Y de aquí Aparte Hay gente que lo hacía Los cuarenta días Sin carne Güey mi familia No solo los viernes De verdad O sea mi familia Era de que Y las tortitas esas de camarón Que son como de polvo Que nada más Estás tragando aire Ay sí Ay no un asco De verdad Pero lo bueno es que seguro Algunos carniceros Se han de haber revelado Y dijeron Saben que nada más Es los viernes Relájense un chingo Pues no había carnita asada Sí verdad Ay no Pero bueno Momento que marcó mi vida Fue ver Cómo a un actor Lo latigaban Lo crucificaban Oye bueno Y ese actor Cómo lo escogían O sea Cómo terminó tu tía Haciéndole el vestido a María Eso es lo que yo quiero saber Es que mi tía hace vestidos O sea Sí pero ya Para gente De la procesión O sea para la voz O sea para la voz Pues no sé O sea si era como Un gran momento ¿Cómo se llamaba la que La que se ha vestido Para No Yo María Magdalena Vestidos para celebridades Mitzi Mitzi Era la Mitzi de Guadalu Le hizo el vestido a Talía La Mitzi de Guadalu Y la Virgen Se sabe que es más grande Que Talía No por mucho Pero lo es Güey ¿En tu tía todavía vive? Sí Para que me haga mi vestido De boda entonces Porque yo quiero entrar Algo que marcó mi niñez Ladrón Ladrón De boda de voto Porque nuestra señora Talía Entró como la muñeca Que es Con un vestido Aparte de la cola más larga Que yo había visto en mi vida Yo creo que Yo creo que Lo televisaron Sí Claro O sea Solo dos momentos Solo dos momentos Se han televisado De tal manera Cuando se murió el papa Y cuando se casó Talía La boda de Lucero Y Mijares Esa fíjate que no me tocó Pero la que sí Fue la de ¿Y qué? ¿Y qué? Cuando tenía un guardaespaldas O algo así ¿Te acuerdas? Lucero Lucero fue la que del guardaespaldas ¿Cuál? Que sacó una pistola Ah, no me acuerdo de esa Búscalo, búscalo Lucero y el guardaespaldas Así le pongo Lucero, guardaespaldas ¿Y qué? Ven, ven Como estamos dañados Ya desde chiquitos Ya sé cuál Lucero recordó Cuando su guardaespaldas Amenazó Con pistola A la prensa Ni mente madres Con esto crecimos nosotros Güey Mitzi todavía está vivo Sí, ¿verdad? Espero que sí Ay, sí, ojalá Yo quiero un vestido Como el de Talía Entonces ¿Crees que ese momento El momento marcó tú, niñez? Definitivamente ¿A poco no crees Que es más importante Talía entrando a la catedral Uy Que Juan escutia Tirándose de la mantera Mención honorífica También de la niñez Cuando se murió Celia Cruz Y que todo mundo Cantó la vida Es un carnaval en Nueva York Esa no me marcó tan Es que para mí Celia Cruz representaba la vida Neta Es que esa canción Está cañona Yo no sabía Que ella era peloncita Que se ponía pelucas Yo pensé que así tenía el pelo Ya No, pues no sé O sea, que multifacética Esta mujer Y mencionó honorífica A la tía Pelucas ¡Aww! ¿Qué vi? ¿Era la que vivan los niños? No Era Carita de Ángel Sí Carita de Ángel Y a Tatiana Y a Tatiana Y a las muñequitas No, mira, ¿sabes qué? En el número uno tenemos muchos Sí, Tatiana está en el número uno definitivamente Definitivamente Junto con Tres Empate de tres en el número uno Oficialmente De momentos que marcaron nuestra niñez Ahora sí Esta es la gran final Y los ganadores De los diez momentos Que marcaron nuestra niñez Son El Viacrucis de Guadaluises La boda de Talía Con Tommy Motola Y Tatiana Hizo entera existencia Ojalá Italia viera esto Y dijera Déjame los repostes Y ojalá Tatiana también Ay, sí Y bueno Diosito del Viacrucis Pues Ojalá también Pero ya resucitó No, y sabemos que lo está viendo O sea, el original sí No sé dónde está el pelado Que actuó como Jesús Pero Jesús original Ve todo Y Diosito Ni te conozco No hiciste la confirmación Yo sí la hice No, yo también No estás confirmado No, yo sí Aparte, ¿cómo se importará, güey? Yo voy a empezar con el día Estoy harto porque nos acaba de pasar hace rato Ya estoy harta De que cuando tú pides la comida para llevar Te pregunten Y también quiere eso Sí, señor Todo lo que vea en la mesa Así que de un trozo de cacahuate Me lo va a echar Porque me lo voy Me lo va a cobrar Hace rato me sobró Guacamole Y el señor Y ese guacamole también Todo, señor Todo Todo porque lo voy a pagar No me estén Chameando nada más Porque me voy a llevar Todo lo de la mesa Porque lo voy a pagar O ya me lo voy a comer Entonces Ya estoy harta De que los meseros me miren feo Porque quiero pedir todo para llevar Ok Tengo uno muy bueno Ya estoy harto De los papás o abuelitos Que están chingando a niños Para que hagan show en vivo En todas las partes donde estén De que ándale mijito Haz esto Ándale mijito Báilale Ándale mijito A la foto Dejen que el niño exista Dejen que el niño coma Dejen que el niño esté tranquilo Lo están chingui chingui chingue No es espectáculo No puede estar entreteniéndolos Todo el tiempo Hagan su propia vida Déjenlo ser Si el niño quiere bailar Va a bailar Y está perfecto Que lo impulsen hacia las artes Pero no lo hagan Cuando estén en un restaurante Por favor Ya estoy harto Y no olviden comentar Dejar like Y lo que quieran Adiós